Seguimos ampliando las informaciones. Las centrales sindicales anunciaron su reintegro a los consejos directivos que integran los órganos tripartitos y multisectoriales del país. La reincorporación se debió a peticiones realizadas por diversas autoridades para que los representantes de los trabajadores volvieran al diálogo. La reincorporación a los consejos persigue reflexión de esos sectores que junto con nosotros tienen el compromiso de mantener el tripartismo para que vuelvan sobre sus pasos y revisen su modo de actuar. Aunque los sindicalistas se acogieron a estas solicitudes, destacaron que en el 2006 el sector empresarial mantuvo su retiro del Consejo Nacional de la Seguridad Social durante un año, obstaculizando importantes decisiones a favor de los y las afiliadas al sistema dominicano de seguridad social.